Pues para mí la teleasistencia es un invento fabuloso. Gloria es una de las 200.000 personas mayores que a través de Cruz Roja Española cuentan con la teleasistencia domiciliaria, un servicio de atención telefónica ininterrumpido que conecta a los usuarios con la central de alarmas de Cruz Roja y que permite la mejora de su calidad de vida aportando seguridad y confianza a los mayores y a sus familiares. Servicio Municipal de Teleasistencia, buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarle? Yo les llamo para hablar un ratito. Además ustedes que son estupendos me llaman un día a menudo para ver qué tal estoy y eso. O sea que estoy perfectamente comunicada. Pues me alegro mucho de que se encuentre bien. Desde aquí mandarle un besito muy fuerte y desearle sobre todo un buen fin de semana. Las personas cuentan con un dispositivo telefónico con forma de colgante o reloj que está conectado 24 horas con los centros de atención de Cruz Roja desde donde se gestionan todas las llamadas de emergencia social, sanitaria, etcétera, que puedan producirse. Pero aparte de eso hay muchísima gente mayor que está sola en sus casas y nosotros normalmente una vez por semana o cada 15 días se les suele llamar a su domicilio para hablar con ellos, preguntarles qué tal están y un poco aprovechar para hablar con ellos, darles un poquito de conversación, que nos cuenten sus problemas. Además, de alguna forma, pues somos como una familia. Pero la teleasistencia domiciliaria es mucho más que un servicio de telealarma ante emergencias sanitarias. A través de este servicio se facilita que las personas que lo deseen puedan continuar viviendo en su domicilio, reduciendo su aislamiento y la percepción de soledad. A todo el mundo que fuera mayor se les recomendaría. Lo veo útil, lo veo práctico, lo veo magnitario y lo veo fabuloso. No se trata de un servicio prescindible. A través de la teleasistencia, Cruz Roja puede detectar además otras situaciones de vulnerabilidad de las personas a las que atiende y complementar así la ayuda con el reparto de alimentos, el pago de medicamentos y toda una cadena de servicios. Cruz Roja Española en sus distintos programas de atención atiende anualmente a unas 350.000 personas mayores, un colectivo muy vulnerable en el actual contexto de crisis que están afrontando situaciones de precarización de sus condiciones de vida, como tener que hacerse cargo de familiares que se han quedado sin ingresos. Por ello, Cruz Roja Española, a través de su llamamiento, ahora más que nunca, solicita apoyo a la sociedad para incrementar su respuesta y apoyo a colectivos en situación de extrema vulnerabilidad, como las personas mayores y, fundamentalmente, las personas mayores con cargas familiares sobrevenidas. Ahora más que nunca.